En algunos países por diversos motivos es difícil verificar tu cuenta de Paypal sin una tarjeta de crédito o cuenta bancaria Pero no te preocupes que yo encontré 3 métodos y te voy a decir el que más me gustó El que compromete que funciona de verdad y además una opción que es totalmente gratuita Por cierto este video no es patrocinado y es nuestra experiencia real Uno de los miembros de mi equipo de aquí del canal utiliza aplicaciones que pagan de las que hablamos aquí todo el tiempo Y estuvo utilizando una cuenta de Paypal para cobrar en ellas y no estaba verificada ¿Qué crees que le pasó? Acércate, acompáñame a ver esta triste historia Como te lo puedes imaginar su cuenta fue eliminada Ya que no tenía un método alternativo de pago como una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria vinculada Y por eso perdió cerca de 200 dólares Y yo sé que tú no quieres que te pase eso, por eso tienes que seguir mirando Las cuentas Paypal sin verificar tienen la verdad muchas limitaciones Como un tope de operaciones y dinero para manejar Incluso todas las operaciones son cuestionadas por ser sospechosas Ante los métodos de seguridad de esta plataforma Pero claro, esto se puede evitar, no te preocupes porque yo te voy a enseñar cómo Y lo cierto es que en este proceso de verificar tu cuenta Tienes que añadir un instrumento financiero para verificar tu identidad Pero ¿Qué pasa entonces si tú no tienes una tarjeta bancaria o no tienes una cuenta para poder conseguirlo? Pues hay algunos métodos que puedes utilizar, algunos son gratis, otros son de pago Y lo cierto es que tú vas a poder confirmar tu cuenta Y yo te voy a decir incluso el que nosotros estamos utilizando por si tú quieres utilizarlo también Eso sí, ojito, yo te lo adelanto, estos métodos no son aprobados por Paypal Y este video es solo una investigación y no un consejo financiero Lo primero que te debo decir es que el método que te explicaré hoy se llama verificación con BCC O Virtual Credit Card Que por lo regular son tarjetas completamente electrónicas de un solo uso Y no tienen fondos disponibles No todas son de esa manera De hecho, la última alternativa es una tarjeta que te quedará a ti Y que incluso la puedes utilizar para realizar compras online Además de verificar Paypal Pero lo mejor de todo es que es gratis Hay un sitio web llamado Sabrina Tips que es de una chica venezolana que se dedica a todo esto de la verificación de Paypal y los pagos digitales Este sitio fue encontrado por uno de los miembros de mi equipo que necesitaba verificar una cuenta de Paypal en Venezuela Y las tarjetas de ese país no son válidas para este procedimiento ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Funcionó o no funcionó? Pues aquí te venden una tarjeta que tiene un vencimiento de 3 años o 5 años Y de ello depende el precio de la misma Me gustó que ellos te ofrecen una asesoría, te explican paso a paso lo que debes hacer Además te acompañan a través del chat online o desde Whatsapp en todo el proceso Hasta que tu cuenta queda verificada y la verdad es que todo pasa súper rápido Puedes pagar en Paypal, Bolívares, dólares de Ophold, Binance, Bitcoin y a través de una transferencia bancaria Por ejemplo, su tarjeta de 5 años de vencimiento cuesta un poco más de 20 dólares Lo cual me parece que no está mal para el servicio que ofrecen, ¿no? Si te preguntas por la reputación, aquí puedes ver muchos de los comentarios que nos encontramos en las redes sociales Además te muestro la reputación del sitio web Pero también, ojito, no fuimos al sitio de reputación Trustpilot Y como ves tiene 4.9 puntos de 5 con una gran referencia Ahora vamos a ver cómo confirmar Paypal con otro servicio de BCC llamado DroxPay Esta es la página que probó mi equipo para verificar una cuenta Paypal El proceso lo documentamos y la verdad es que fue exitoso Básicamente funciona de la misma manera que el anterior Tiene un chat online en el que te van a indicar tu orden y la tarjeta virtual Y todo funciona bastante bien El pago en este caso de esa tarjeta lo puedes hacer a través de Paypal Con AirTM en dólares, en euros, pesos colombianos y hasta en bolívares Luego de realizar el pago ellos te van a indicar todos los datos de tu tarjeta De un solo uso para la verificación de Paypal Y por supuesto ellos se quedan contigo en la línea porque te tienen que acompañar en el proceso en tiempo real Porque Paypal te pidiera un código que será enviado al número telefónico con el que está vinculada esa tarjeta virtual Ellos te lo van a dar en el momento La verdad todo pasa súper rápido Tú pagas, te mandan un código, todo ahí tim, pim, pim, pum, pam, pam Hay diferentes fechas de vencimiento En nuestro caso probamos una tarjeta de un año de duración y tuvo un precio de unos 16 dólares Nosotros ya confirmamos que esta página funciona y es legítima Porque la utilizamos pero además verificamos en scamadvisor.com Y comprobamos que goza de una buena reputación allí también Así que bueno uno se puede quedar un poquito más tranquilo Como siempre hasta el momento en el que hacemos este video Este servicio funciona a la perfección Pero me gustaría saber tu opinión o comentarios aquí abajo Y si pasa alguna cosa rara siempre avísanos para poder avisarle a los demás Y que no lo sigan usando de momento todo bien Antes de continuar yo soy César Salsa y hago videos de tecnología Además te digo como ganar dinero en internet Así que considera suscribirte, dale a la campanita y ya que estás Checa mi cuenta de Instagram Ahora acércate No te vayas porque te voy a contar ese método que es gratis Y que además te quedará la tarjeta virtual visa para tu uso para siempre Encontré un método que puedes utilizar para verificar tu cuenta Paypal gratis Y es a través de una aplicación de billetera electrónica llamada Zingly Está disponible en Latinoamérica La puedes utilizar en Venezuela, Colombia, Chile, México, Honduras, Ecuador, Perú, Panamá Y abajo te dejo el enlace con la lista completa La ventaja es que este es el único de los métodos legítimos O que cumple 100% con la normativa de Paypal Ya que la tarjeta visa está en tu poder y a tu nombre Además la puedes utilizar con respaldo del dinero que tengas en esa aplicación Incluso puedes solicitar esta tarjeta de manera física Solamente debes pagar la emisión del plástico y te llegará a la puerta de tu casa Uno no sabe, ¿no? Si te vas de viaje por ahí la podrías utilizar Existe un método de recarga de Zingly en efectivo a través de puntos aliados O puedes pedirle a otra persona que la utilice que te envíe dinero Vas a necesitar una cantidad mínima de dinero para que Paypal pueda hacer la verificación Para ello intentarán hacer un cargo de un dólar a tu tarjeta Que luego te va a ser devuelto así que no hay problema Pero esta es la forma en la que Paypal confirma el método de pago y la identidad Ahora yo te voy a pedir que cheques este video por aquí Si tienes más dudas que estoy seguro te va a encantar